Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Milanesita nocturna, justamente. Quiero que duerman tranquilos. No quiero que se pongan nerviosos como me pongo yo, ni quedemos calientes, ni digamos malas palabras, no de ninguna manera. Pero como acabo de confirmar algo que vengo buscando hace tiempo, he trabajado muchísimo para conseguir algunos datos muy importantes. Ustedes saben que en el Movimiento Basta Allá, en el Semanario Bocón, tenemos una óptica de pelear, luchar, evitar los despilfarros. Tratar de gestionar, administrar los dineros públicos. Lo vengo diciendo hace 22 años. Pocos me escucharon, poca bola me han dado. Ahora hemos crecido. Ahora cada vez somos más. Todos los días somos más personas que se suman a nuestro Movimiento Basta Allá. En pocos días más vamos a culminar el último requisito para poder ser un movimiento nacional que pueda participar electoralmente en las próximas elecciones del año que viene y tener nuestros propios candidatos al Parlamento, al Senado de la República, a la Diputación y en mayo del 2020 poder participar también con nuestros propios candidatos a las intendencias de los departamentos, así como también a las diferentes juntas departamentales, ediles, y también a las alcaldías y los concejales. Y podemos hacerlo en todo el país. Estamos juntando las últimas firmas para poder cumplir el requisito. Pero lo que yo les voy a revelar a ustedes, que para mí es muy importante, por eso no esperé a mañana, lo quise hacer hoy, es corto y es contundente. Tengo cifras oficiales de cuánto nos sale a todos los uruguayos, a todos los contribuyentes uruguayos que pagamos nuestros impuestos, el Parlamento Uruguayo, el Parlamento del Uruguay, el Palacio Legislativo, el anexo del Palacio con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los secretarios, con todos los funcionarios, con todo lo que hay ahí adentro, cuánto nos sale por año bancar esa monstruosa organización delictiva de gasto de dinero público. Esa verdadera asociación para delinquir. Y esta cifra que les voy a dar a ustedes, tomen asiento, tomen nota, les va a parecer absurda e increíble o que es mentira. Los uruguayos bancamos el Parlamento y cada año nos cuesta, ahí va, 132 millones de dólares. ¿Escucharon bien, eh? ¿Escucharon bien? No me equivoqué. 132 millones de dólares. Ahora les voy a detallar un poquito más qué significan los 132 millones de dólares. Porque, la verdad, uno habla de millones de dólares y muchas veces no sabemos cuánto es. ¿Cuánto es en platita nuestra, en la que gastamos todos los días, eh? En lo que pagamos de alquiler, de luz, de agua, de jubilaciones. ¿Cuánto sale? Ahora les voy a explicar. Antes, les voy a hacer escuchar solamente un minuto, un audio, del señor Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Quién es Gonzalo Pérez del Castillo? Durante dos años, después de vivir 20 años en el exterior, de ser experto en administración parlamentaria, le ofrecieron buscar una reforma del Parlamento para intentar que el Parlamento sea más efectivo, más práctico, de menos burocracia. Y, por supuesto, también dentro de los rubros estaba el dinero que se gasta. Este señor salió espantado del Parlamento y dijo, no puedo, es imposible. Además, cuando propuso algo lógico, real, cuando dijo, hay que cortar esto, esto, esto y esto otro, por supuesto que le abrieron la puerta y se fue. Escuchen esto muy atentamente, porque él está explicando, explicando lo que sintió y lo que pasa en el Parlamento. Y después le digo los números que lo van a dejar a ustedes anonadados, sin duda. Acá está. Este es Gonzalo Pérez del Castillo, que nos cuenta en qué se gasta, cómo se gasta el dinero de los uruguayos para bancar a esta banda de hipócritas de todos los partidos que están allí en el Parlamento. Para servir a estos señores que se reúnen algunos días de la semana, algunos meses del año, porque no es que en el Parlamento se haga investigación sobre lo que sé. Nada. Lo que hay que hacer es atender a estos señores que se reúnen esos días. Escuche, por favor. Y en el resto se gastan 110 millones. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos nosotros cuando entramos en el Parlamento? Y no, que no. No, es que esto es un tema... Pero, demente y extenso. Pero, Emiliano, es como si le preguntáramos a que nos cuente la historia de América Latina. Digo, yo me pasé dos años metido ahí adentro. Y fue una de las desilusiones más grandes de mi vida. Escuchen ahí. Porque fue cuando yo entendí, finalmente, por qué el Uruguay era un país desarrollado. Ahí está. Por la forma en cómo se despilfarra el dinero ahí adentro. ¿Entendés? Para mí fue un shock cultural volver al país después de 30 años que me entregaran esa responsabilidad. Tuve, por suerte, un equipo de gente maravillosa. Hicimos un estudio a fondo y nos encontramos con esa barbaridad. No había nada, no había organigrama. Las gestiones que podían ser tres pasos eran 27 pasos. Para darte una idea, la comisión administrativa fue una comisión formada cuando se fue a crear, cuando fue a edificarse el Palacio Legislativo para que la Cámara de Diputados y la de Senadores, que ya en ese entonces no se hablaban, pudieran hacer algo juntos. Esa comisión, tenía más de 600 funcionarios hoy día y te digo lo que tiene. Tiene tres direcciones generales, 23 divisiones y 21 departamentos. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace esa gente? Se pregunta Gonzalo Pérez del Castillo que estuvo dos años intentando cambiar esa situación y no pudo. pero ustedes vieron lo que estamos hablando, la burocracia que es. Bueno, 132 millones de dólares, 132 millones de dólares. Ahora, escuchen bien esto para entenderlo mejor porque hay algunos chicos, chicas, los veteranos, usted señora, usted señor, que todavía no tomó conciencia de qué se trata. le voy a decir de qué se trata. Es el equivalente, el equivalente a 361.643 dólares por día. Dije bien, 361.000 dólares por día, todos los días, de lunes a domingo, domingo, primero de mayo, todo, primero de enero, navidad, año nuevo. Todos los días, hoy, 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 8 de marzo, hoy, se gastaron 361.000 dólares por todo concepto para bancar la infraestructura del Palacio Legislativo del Parlamento Uruguayo. Hoy, entre todo, autos, nastas, funcionarios, empleados, luz, agua, teléfono, salarios, partida de prensa, partida de secretaría, viajes al exterior, etcétera, 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 etcétera. Todos los días, 361.000 dólares. Sigue sin entender, es posible, a mí me costó muchísimo tomar conciencia, los voy a ayudar a tomar conciencia, para que vean que el loco Bonica, el loco del Bocón, el sensacionalista, el amarillista, que durante 22 años, nos han tratado de enterrar vivos, por decir la verdad, no es tan loco. Tomen conciencia de esto. El equivalente a cuatro casas y media, cuatro casas y media, por día, para una familia tipo de dos dormitorios. La construcción de cuatro casas y media, por día, es el equivalente a lo que gasta el Parlamento Uruguayo, lo que nos sale el Parlamento Uruguayo a todos los compatriotas. Ese dinero, por día, equivale a cuatro casas y media. Son 130 casas por mes. 130, 140 casas por mes. se podrían construir con ese dinero que se despilfarra, como dijo Gonzalo Pérez del Castillo, y yo le agrego delictivamente, porque es una asociación para delinquir, de acomodo, de gente, de familiares y amigos. Equivale a cuatro casas y media por día. Se construirían cuatro casas y media por día. Equivale también, para que tomen más conciencia y se den cuenta, a 38 autos cero kilómetros por día. Imagínense, uno parado atrás del otro, 38 autos, varias cuadras de autos cero kilómetros por día. Por día. Son 1100 autos por mes. 1100 autos por mes. Digo bien o no, o estoy loco. Estoy loco, ¿no? es así, Ramón. ¿Se dan cuenta de ustedes? Son 200.000 litros de nasta por día. 200.000, 200.000 litros de nasta por día. O si no, si ustedes quieren más, son 50 toneladas de asado de primera por día. 50 toneladas por día. O sea, 50.000 kilos de asado por día. ¿No? Estamos todos locos, ¿verdad? ¿Verdad que estamos todos locos? Equivale también, y esta me calentó más que ninguna, más que ninguna, a mil, mil jubilaciones mínimas por día. ¿De 10.000 pesos? Mil por día. 30.000 por mes. 350.000 jubilaciones al año. ¿Verdad? Cuando hay 120.000 jubilados que cobran la jubilación mínima de 10.000 pesos, sin contar pensionistas todavía. Equivale exactamente entonces a mil jubilaciones mínimas por día. Esto es lo que gastan, eso equivale los 132 millones de dólares que gasta el Parlamento Uruguayo, que nos cuesta a todos los uruguayos por día. Esto es un disparate, esto es un robo, esto es una estafa mayúscula, mayúscula, por eso ponen el traste ahí, no lo quieren sacar nunca más, quieren jubilarse ahí como se va a jubilar, Lacallito, Heber, Astori, Mujica, como todos estos se van a jubilar, se va a jubilar la Deisi Tourné, se van a jubilar todos, todos, nombre al que quiera, todos se van a jubilar, del frente blanco, colorado, se van a jubilar sentados ahí, robándonos la plata a todos los uruguayos, es una falta del respeto, además de ser un robo, es una falta de respeto a la dignidad humana y tenemos que cambiarlo y lo vamos a cambiar, tengan ustedes seguridad que lo vamos a cambiar, me gusta, me gusta, la gente se está prendiendo, quiere saber qué es el movimiento hasta allá, nos va a costar, vamos a tener que trabajar como hormigas en el boca a boca, en todo el país, en casa por casa, en persona por persona, cada uno de nosotros vamos a tener que salir a pregonar permanentemente los principios, los objetivos, los planes, los proyectos para que nuestra gente, la gente del movimiento hasta allá pueda con sus votos ingresar a los parlamentos, a las juntas departamentales, a las intendencias y pare la mano, pare la mano, cada uno de nosotros terminar siendo el mejor representante del pueblo uruguayo. Bueno, mi necesita nocturna, que pasen bien, hasta mañana.